Finalizadas las festividades septembrinas en Bucaramanga, hoy se conocieron las cifras de hechos violentos que pese a que son alarmantes, disminuyeron en comparación con las del año pasado. Durante las festividades se presentaron 1.077 riñas, 886 riñas menos que el año anterior, que eso nos representa un 45% menos. Asimismo tuvimos un 44% menos de lesiones, en hurto a personas se nos presentaron un menos 43%, de 110 hurtos a personas solo 63 con menos 47 casos. En homicidios el balance es altamente positivo con un 67% menos. Para estas ferias se incrementaron las muertes derivadas de accidentes de tránsito en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades. Se realizaron 668 comparendos por infracciones a tránsito, de los cuales 46 fueron por conducir en estado de embriaguez. También se realizaron diferentes capturas y aprehensiones de menores de edad. Logramos 305 capturas, la aprehensión de 16 adolescentes, la conducción de 14 adolescentes más por la violación del decreto 050 de la Alcaldía de Bucaramanga. El informe contempla además que durante las últimas dos semanas se incautaron 84.000 gramos de marihuana, se allanaron dos laboratorios clandestinos de licor y se evitó que 1.100 botellas de licor adulterado fueran comercializadas en los eventos de la feria. Gracias.